Es que sin duda alguna la gala eliminación de esta noche estuvo más que picante, más de uno estuvo pendiente de qué iba a pasar hoy entre Juan David, Sandra, Omar Morillo, Alfredo y por supuesto Culo Tauro que fue el eliminado de hoy. Pero antes de que pasara todo esto estamos con mucha expectativa de ver qué podría pasar entre Juan David y Sandra. Vimos que todo el día estuvieron molestos por la broma de Juan David donde supuestamente contó que supuestamente Isabela le había hecho un chupetón y que se habían besado. Obviamente Sandra estuvo disgustada todo el día pero sorprendió porque manejó las cosas con mucha amadora. Lo cierto es que muchos en redes sociales a raíz de todo el amorido que ha tenido Juan David con Sandra quieren que ella salga de la casa de los famosos y no solo por eso sino que también a veces se molestan por comentarios que hace Sandra que a veces habla muy golpeado que le habla muy feo a la gente y que también a veces se ha volado de Isabela Santiago. Por ahora en redes sociales muchos están indignadísimos porque Sandra no se fue. Les cuento que había gran cantidad de personas que querían que saliera Sandra de la casa de los famosos supuestamente para que dejara en paz. A Juan David que no quieren que esté detrás de él dicen que él es muy joven para ella que aunque ya hayan terminado ella sigue por los laditos molestándolo supuestamente eso dicen algunos y quieren que se vaya Sandra ya de la casa de los famosos que para la próxima la van a atacar. Pero lo que ustedes no recuerdan es que Sandra es muy buena para las pruebas de salvación. Ella se ganó varias, se ganó como tres. Esta no se la ganó porque definitivamente Melfi fue más habilidoso pero lo cierto es que Sandra tiene potencial, puede ganar hasta un liderazgo. Pero ustedes no saben entonces Sandra todavía puede tener mucho que dar dentro de la competencia. Además sería bueno también seguir viendo el amorido entre Wanda B y Sandra y qué va a pasar con los nuevos participantes que yo tengo muchísima curiosidad. Sí puede llegar otra persona que le pueda gustar más a Wanda que Sandra.